Perfectos mentirosos. Mentiras y secretos. Por Alex Mírez. Todos los hechos de esta historia están narrados desde mi perspectiva. Ningún nombre o lugar ha sido cambiado, porque no me interesa proteger a nadie. Lo que me interesa es decir finalmente la verdad. Te contaré un secreto. Existe un lugar llamado Tychus. Es la universidad a la que solo asisten chicos y chicas con apellidos influyentes, familias poderosas, cuentas bancarias infinitas y vidas envidiables y aseguradas. Está llena de caras hermosas, altivas y maquiavélicas. Por sus amplios pasillos se susurra sin compasión los chismes más recientes. Es exigente, pero a veces flexible, y está rodeada por un campus en donde cada fin de semana hay una fiesta en la que debes impresionar a alguien. Tychus, enorme e imperiosa, ha sido construida a base de, hablaré de esto con mi padre, y a mi familia no le gustaría que usted pusiera una mancha en mi expediente. Dentro, todo se vale, y al mismo tiempo, todo se juzga. Es el magnífico núcleo del infierno, poblado de atractivos, bien vestidos y malintencionados diablillos. Pese a todo, cualquiera desearía estar allí. Tu mejor amiga, tu prima malvada, el hermano de alguien, la chica que detestas, tú misma, yo. Cualquiera mataría, literalmente, por formar parte de esa exclusiva sociedad, círculo, secta, para poder disfrutar de las risas, justificar sus maldades y esconder con complicidad cualquier secreto. Porque en Tychus hay muchos secretos, y a veces ni siquiera los padres ni el dinero pueden mantenerlos ocultos por mucho tiempo. A veces salen a la luz por sí solos. Otras veces alguien los hace salir. Prólogo. Campus Universitario de Tychus. 1 de mayo, 15 horas. ¿Viste lo que pasó con los cash? ¡Y sí, qué horror! No me lo hubiera imaginado nunca. Nadie. ¿Quién iba a pensar que esos tres ocultaban algo así? A mí me encantaba Egan, el mayor, ya sabes, ¿no? El de los tatuajes. ¡Dios! Cuando entraba en un sitio, su presencia era salvaje. Y a mí me gustaba Adric. Era callado, pero eso le daba un aire misterioso. Además, yo llevaba literatura con él, y cuando leía adelante de la clase, orgasmos literarios. Alexander también era cañón, ¿eh? Aunque tenía pinta de chico bueno. Hayan hecho lo que hayan hecho, seguirán siendo una leyenda en Tychus. Y ahora también esa chica, ¿cómo se llamaba Jude? ¡Sí, Jude! ¿Ella fue la que lo hizo? ¡Sí! ¡Ella fue quien los destruyó!